Un orgullo poder volver al Colón y poder verlo abierto de nuevo. Para mí que soy habitué de acá y digo siempre que es como mi segunda casa, es una alegría inmensa poder volver. El sentimiento que me invade al recordar a Piazzolla como un músico que por suerte conocí, es profundo porque yo cuando quiero a las personas las quiero, las quiero en serio. Creo que es un buscador de lo exquisito, de lo bello y esa búsqueda ha hecho que trascienda su música a límites inimaginables. De verdad, te extrañamos mucho a Teatro Colón. La verdad que es un privilegio estar acá y Piazzolla cada pieza una hora de arte. Fabuloso, bueno, venir a este lugar siempre es algo espectacular, es único. Solamente este entorno merece la visita. Disfrutar del arte, de la acústica y de toda esta maravilla. Siempre es lindo volver a mi querido Teatro Colón. Siempre es lindo volver a mi querido Teatro Colón.